¡Ah, qué pon! HJG cincuenta y uno, cien punto cuatro FM, UN Radio Medellín, emisora de la Universidad Nacional de Colombia, patrimonio de todos los colombianos. Historias de todos, sonidos en la memoria colectiva y música rescatada. Esto es Carbono Catorce, esto es Carbono Catorce, presenta Román González a través de UN Radio. Carbono Catorce Deja los poderes para seguir matando a ese pobre coro que lo único que quiere es su vida normal. ¿Y dónde salen a perder su vida? ¿Dónde matan una vida ajena? ¡Y eso es pura tortura! ¡Maldito de mentes que hacen la tortura! ¡Por eso llegará su placer destino! ¡Maldito de mentes que hacen la tortura! ¡Por eso llegará su placer destino! ¡No! ¡No se ven a perder su vida! ¡No se matan una vida ajena! ¡Y eso es pura tortura! ¡Suscríbete al canal! 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 No queremos que sea violenta, pero es tan social Todos queremos que sea violenta, pero es tan social Todos queremos que sea violenta, pero es tan social Cada fuerte y la paz Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.